Quiero hacer un llamamiento a todos los sectores del país para que evitemos el tener que llegar a una guerra civil y de todos modos logremos en nuestro país una auténtica justicia. Vamos a recordar a Oscar Romero caminando en el templo antes de comenzar la celebración, saludando a la gente y luego veremos el momento en que él es asesinado. Esto era muy bonito, él llegaba y saludaba a la gente y a todos les preguntaba cómo están, cómo están en su casa, cómo les fue esta semana. Era un hombre fraterno que a toda la gente siempre llegaba saludando. El encuentro era personal, siempre llegaba y con actú fraterna conversaba con todos y celebraba la Eucaristía. Amén. 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 para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor como Cristo no para sí sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo un amor íntimamente en fe y esperanza a este momento de oración por nuestros hermanos y por nosotros amén Amén. 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 Para dar nuestro cuerpo. Amén. Y nuestra sangre. Amén. Amén. Al sufrimiento y al dolor. Como Cristo. No para sí. Sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo. Unámonos. Íntimamente en fe. Amén. Y esperanza a este momento de oración. Nuestros hermanos y por nosotros. Amén. 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 Amén.